Eh yo, ay, eh yo Ah, ah, ah Ah, vale niño Eh, eh Dale, dale, bájate el mini No te haces el spinning encima de mi Y que si, y que si, dámelo así Dámelo todo ahora y aquí Dale, duele pero gusta mami Lo mío es drinking, sudo del ranking La playa, virriza, chile Las niñas en bikini, se finí Me encantan niña, vente a mi lado Báilame pegado y mirando al frente Me gusta que todo salga rodado Pegarte bocao, pecar de impaciente Acércate pegado, pegadito No me quiere a mí, quiere chito, chito Y no se lo puedo dar Puedo darle rico Quiere katana, catalá, quiero panamá No panamá, ya la playa me llama, ya Va, cállala, ya no quiero saber na' Ya copa cabana, panema y demás, vas Todos con la vine, rayo, sin casa Sin Dios, con dos detrás Quemarla, dejarla, que haga Quitarte el tanga, mamá ya nunca más Y qué bien se está contigo Besándote lento debajo el ombligo La gusta y sigo, nos sentimos vivos El dos raza, el cariño, me fui, nos fuimos Vuelve otra vez, la encanto Yo ya lo sé y por eso No me debería aprovechar Pero me pone malo Mira esa niña que fresca está Está la mi hermano, la vi primero Échale pa' pa' que canes lleva ya Niño, parillo, palo, pa' luego Te quiero todita, toda pa' mí De aquí pa' allí, de allí pa' aquí En mi casa, en el coche, en la calle, en el Ritz Me da igual el sitio si te tengo a ti Mamá, juro que me lo tomo con calma Pero es vela y se me cae el alma Y la gana Yo ya no quiero saber más nada Loca, choca, folla a la boca Te gusta, se nota, garganta, rota Otro pata toca, échame la pota Toda, no hay otra como tú de Zoya Y juego con fuego, me quemo y te pruebo Desaparejo, yo no me doblego Chulo y con ego, chula nos vemos Fóllame de cerca y quédeme de lejos Chulo y con ego, chula nos vemos